Editorial, sábado 9 de diciembre de 2023. Limpieza en Centro Arqueológico Pallas. Han comenzado las primeras lluvias en toda la provincia de Pallasca. Y en unos días más se presentará el fenómeno El Niño, que afectará muchos lugares del Perú y del mundo. Por esta razón, algunas autoridades, conscientes de los efectos catastróficos de este fenómeno, han tomado ciertas precauciones para evitar el daño irreparable de los sitios arqueológicos de la provincia de Pallasca y de otras del Perú. Nos indican los investigadores que Pallas floreció entre los años 300 a.C. hasta los 600 d.C. Fueron grandes arquitectos, ingenieros hidráulicos, neurocirujanos, brillantes artesanos que tallaron las piedras como a su divinidad principal catequilla. Asimismo, destacaron como buenos ceramistas y orfebres. Su creación artístico-cultural se aprecia en la actualidad en las salas del Museo Zonal de Cabana. En meses anteriores, diferentes delegaciones de estudiantes de la provincia de Pallasca, en sendas, visitas, guiadas, así como turistas que llegaron a la fiesta patronal de julio, comprobaron que todo el complejo arqueológico Pachas está lleno de malezas. Los caminos sin mantenimiento, los caserones deteriorados, el caserón que observó Raimondi a punto de colapsar, con paredes llenas de grafitis, no existe señalización adecuada. A pesar que el 9 de julio de 2022 se promulgó la ley número 31051 que declaró de interés nacional y de edad pública de protección, investigación, conservación, puesta en valor y promoción al complejo de Pachas, esta no se aplica porque aún no se aprueba el reglamento respectivo. Por lo que ni el gobierno regional de Ancash ni la municipalidad provincial de Pallasca pueden asignar el presupuesto para este fin. Sin embargo, más ha podido la responsabilidad y la buena voluntad de la directora del Museo Arqueológico Zonal de Cabana, arqueóloga Flor Valderrama Fernández, quien, en coordinación con el prefecto del distrito, Erwin Carlos Manrique, programaron la gran faena de limpieza al Movimiento Arqueológico Pachas realizada el jueves 7 del presente. En esta tarea voluntaria participaron los pobladores de los cuatro barrios, los estudiantes de los diferentes niveles, el Instituto Cabana y el SEPTRO, que se encargaron de recoger con sus propios materiales y medios los desechos tirados en el complejo. Por su parte, la municipalidad provincial se le invitó para limpiar con todo su personal la maleza en diferentes sectores de este centro arqueológico. Esta faena, que no ha perseguido ningún fin de lucro, es la que enaltece a sus organizadores y a sus participantes anónimos, que por su identidad con la patria chica y a sus antepasados, los payas se merecen nuestro profundo reconocimiento. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a viajar! ¡A cabana! Vamos muchachos, vamos a acabar Vamos muchachos, vamos a gozar La fiesta de Julio Nollana Fiesta patronal, fiesta sin igual Fiesta patronal, fiesta sin igual Todos los años viajamos muy contentos Porque queremos a nuestro pueblo natal El patrón Santiago siempre nos acompaña Para que todos lleguemos con piel El patrón Santiago siempre nos acompaña Para que todos lleguemos con piel Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a cabana, en tierra de amor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a cabana, en tierra de amor Vamos muchachos, vamos a acabar Vamos muchachos, vamos a gozar La fiesta de Julio Nollana Fiesta patronal, fiesta sin igual Fiesta patronal, fiesta sin igual Todos los años viajamos muy contentos Porque queremos a nuestro pueblo natal El patrón Santiago siempre nos acompaña Para que todos lleguemos con piel Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a cabana, en tierra de amor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a acabar en tierra de amor